Ya con esta música da hambre y da ingresa, todo es una cerveza, ¿verdad? No, definitivamente. O otras cosas. Bueno, bienvenidos, Javier, Fernando, Javier Bravo y Fernando Velázquez. Esta semana hubo una exposición ya más amplia, además los pudimos ver juntos a los candidatos, en este caso a la Alcaldía de León, ¿no? Primero en Libero, en dos tandas, después en el Observatorio Ciudadano, todos menos uno, que también tuvo sus matices el tema. ¿Qué impresión les causa? ¿Adquieren ya más calor las campañas? ¿Le meten más vapor a la maquinaria? ¿Se dejan ver? ¿O seguimos como estábamos la semana pasada? Bueno, lo que pasa es que lo importante de esta primera tanda de, podemos decir, de pasarelas, de candidatos, dejó ver finalmente cómo está estructurada precisamente su estrategia y su campaña. La primera tanda de la Ibero, pudimos ver a un Ariel Rodríguez muy combativo, tratando de no quedar como él, el candidato pequeño, el candidato que iba a estar, digamos, en una desventaja por ser abanderado por un partido que no tiene presencia electoral fuerte. Un Héctor López Santillana muy apegado a un discurso, pero que lo hace ser demasiado rígido, demasiado acartonado. Esa es una tendencia que no ha podido romper tras 15 días prácticamente de campañas. Una candidata del PT que prácticamente tiene un papel testimonial. Y finalmente, en una segunda tanda, pudimos ver a un José Ángel Córdoba Villalobos, también quizá con un perfil muy similar al Héctor López Santillana. No representan ellos dos, a pesar de que está entre ellos dos la contienda, se podría considerar así, tienen un perfil muy similar, muy acartonados, muy técnicos en sus papeles, muy apegados a un guión. Cada uno con sus complejidades, sin correr riesgos. Un Guillermo Romo queriendo llamar la atención, pero sin una propuesta de fondo. Un Rogelio Carrillo del Partido de Encuentro Social, con un discurso demasiado conservador, muy moralista quizás. Y finalmente una, Luz María Ramírez, que no, vamos, a pesar de que está abanderada por un partido humanista, sorprendentemente, trasciende todavía su pasado ultraconservador. Y eso no la hizo conectar con los jóvenes. Ese fue el primer ensayo de la Ibero. Y me parece que se cuece en un hervor. Veremos el del observatorio ciudadano, que me parece también requiere su propio análisis. Yo igual coincido, ¿no? Creo que hay un... Si tendríamos que ponerle un calificativo a estas campañas, hasta el momento han sido campañas frías. Una campaña, además de frías y distantes con la gente, por más que vayan a tianguis, por más que vayan a mercados, creo que son campañas en las que ha faltado mucha imaginación. Definitivamente parecen campañas del 2003, del 2006, del 2009. Incluso, por ejemplo, el día de ayer, José Ángel Córdoba tuvo un intento de TweetCam como para interactuar con los tuiteros. Pero al final de cuentas, como que hubo... Fallido, ¿no? Fallido, porque el máximo de visualizaciones eran como 40 personas. O sea... Digo, para experimentos está bien, pero a mí me fallaba la velocidad. No se ve ahí problemas técnicos. Exactamente, el audio también fallaba, el orden de las preguntas. Como que no hubo buena planeación y no fue bien difundido, entonces ahí quedó el intento, ¿no? Pero en general son campañas poco imaginativas, campañas frías, principalmente de los candidatos punteros como son Héctor López Santillana y José Ángel Córdoba. Y por ahí, nomás para resaltar, yo quisiera resaltar lo del papel de Ariel Rodríguez, un candidato que al igual que en el 2012 intenta como unas campañas distintas, pero desgraciadamente los recursos que tiene pues son muy, muy limitados, ¿no? Y un poco se agotó su novedad en el 2012, tendría que replantear cosas para volver a sorprendernos. Bueno, yo creo que Ariel fue más protagónico el lunes y Luz María Ramírez fue más protagónica, para bien o para mal, ¿no? Por las preguntas de los chavos y todo, que los candidatos, digamos, punteros, los candidatos grandes de los partidos. Entonces, ahora, veo a Héctor López Santillana todavía jalado por la inercia del tema que domina, el tema económico. Sí. Y me llama la atención que, bueno, los públicos a los que ese discurso les llega, pues ya están convencidos, ellos creen que López Santillana es el mejor candidato, no tienen ninguna duda. En cambio, los públicos que no lo conocen y que ese discurso no les dice mucho, el de la competitividad, el de los empleos, cuando, bueno, los empleos o hay o no hay, pero no. Y les parece una verborrea, además ni siquiera lo entienden. Exactamente, todo este esfuerzo del que Héctor presume en el resto del Estado, a León no lo ha beneficiado, o no mucho, y no cambia ni el tono ni el sentido de su discurso. Entonces, como que todavía le falta ahí un entrenamiento profundo para sentirse más candidato de una ciudad que tiene muchos mayores problemas solamente que el empleo, ¿no? Y que yo creo que la seguridad es uno de ellos y la descomposición social, este tema de pandillerismo, de delincuencia que no es organizada, sino común que proviene del mismo hecho de la falta de oportunidades, requerirían una sensibilidad diferente a la que está mostrando, ¿no? Aunque también hay que decir que no he visto a Córdoba hablando de eso tampoco, ¿no? A Córdoba cuando le preguntan del tema habla de drogadicción, que es lo que un poco conoce como médico, ¿no? Exactamente. Aunado nomás a esto, creo que lo que le puede poner un poco más de sabor a estas campañas son como el bosquejo de reclamos que empiezan a darse tanto a López Santillana como a Córdoba. Sí. López Santillana, empiezan ya los cuestionamientos sobre su papel en cereal y pastas finas. Con Córdoba es el tema que por qué cambia de partido, que por qué se presenta como candidato ciudadano cuando tiene atrás al PRI, al Verde y a Nueva Alianza. Y en general creo que también otro gran obstáculo que creo es para todos los candidatos, pero que Santillana y Córdoba necesitan forzosamente imaginación, va a ser el tema de las campañas. Toda la gente a la que se le acerca, todos le dicen, es que vienen y no nos cumplen. En el caso de Córdoba incluso van más allá, dicen, es que Bárbara vino, nos prometió y no nos cumplió. Entonces, ahí está un gran sector de la población que todavía no define su voto y todavía está muy, muy dudosa de que realmente vayan a cumplir lo que tanto les prometo. Yo, bueno, para aprovechar el tiempo, me parece que el capítulo siguiente sería el observatorio ciudadano. Nomás déjame hacer una observación rapidísima. Sí, sí. Desaparecidos los candidatos a diputados federales. Ah, totalmente. En ningún lado está. Ah, por supuesto. Ni perder el tiempo en revisar eso. Ricardo Sheffield por ahí. Un solo día que opacó a, para mal, pues, su aparición a Héctor López. Pero más días, más o menos, recorrió con él, me parece que tres días ya, algunos mercados. Este, el primero fue cuando totalmente intentó, me parece que, alevosamente, conociendo a Héctor López Antillana, robarle cámara. Conociendo a Ricardo Sheffield, no lo hizo por despiste. El capítulo del observatorio ciudadano me parece importantísimo, porque es más lo que se ha perdido que lo que pudiéramos analizar políticamente. Me parece a mí que eso es lo que más resaltó. ¿Qué se perdió? Se perdió la credibilidad en el observatorio ciudadano. Y eso, me parece que es todavía más grave en época de campañas, porque el observatorio ciudadano podría fungir como una entidad independiente, autónoma, vigilante de las candidaturas. El trabajo que hicieron a lo largo de la administración de Bárbara Botello, de alguna manera les dio incluso más solidez que cuando ellos dependían del presupuesto público, cuando Ana María Carpio era su directora, su presidenta. Porque tenía una amistad con Ricardo Sheffield, porque sus análisis no terminaban de ser lo suficientemente independientes como se hubiera querido. En este momento sí, en ese momento ellos con una independencia económica y evidentemente con un partido diferente en el gobierno, tampoco se les vio muy ofensivos contra Bárbara Botello. Se les notó muy técnicos, muy independientes y eso fue reconocido. De pronto, pues ahora hay un ingrediente diferente. Carlos Medina Plasencia acompaña a Héctor López Santillana en la campaña por la alcaldía y es evidente que hay una relación todavía entre el observatorio ciudadano a través del FIDEGOC, esta organización que preside Carlos Gasden, un colaborador cercano y amigo muy cercano de Carlos Medina Plasencia y esa cercanía empieza a ser como ese ruido. Al momento de que Córdoba Villalobos pone esa condición de no ir, me parece que ahí es donde entra la operación política. Vamos, la suspicacia salta a la vista cuando se evidencia una y otra vez la ausencia de Córdoba Villalobos y todos se suben a esa plataforma. Yo considero que nunca el observatorio ha logrado desempanizarse, quitarse esa obra panista que tiene desde que en el 2010 fue creado por Ricardo Sheffield. Y impulsado. 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 Creado por Carlos Medina. Hoy vemos quien era la primera presidenta del observatorio, pues va en la planilla de Héctor López Santillana, tiene ahí como consejeros a Carlos Medina, el caso de Rafael de Amín, que incluso hasta antes de que estuvieran nombrados formalmente en la planilla, pues aportaban sumas monetarias para el observatorio. Entonces yo creo que si el primer paso, la primera transformación positiva que tuvo el observatorio fue dejar de vivir del presupuesto público, el siguiente paso es quitarse a los panistas de encima, que realmente no permiten transmitir una imagen realmente como un organismo ciudadano. Creo que ahí está el gran problema que hubo el pasado miércoles, porque sí realmente fue un festín para los panistas el hecho de que Córdoba no haya asistido y pasó a segundo término los compromisos. Yo coincido con Fernando, no creo que se haya perdido su credibilidad, creo que estaba batallando por construirla y abandona el camino otra vez. O sea, para mi gusto faltó diplomacia y faltó buena fe. O sea, si se creía que esto fuera productivo, debieron haber extremado los contactos con Córdoba, si no estaba convencido de tratar de convencerlo. Creo que de parte del propio Córdoba también debería haber sido una actitud proactiva. Si queremos elevar el nivel del debate, decirle, bueno, sí está bien, ¿qué falló en el pasado? Por ejemplo, muchos de los señalamientos que el observatorio hace o que, digamos, no encubren, sino que incluyen críticas a administraciones pasadas, pues son muy centrados en las de Bárbara Botello, pero también tendría que haber observaciones sobre el pasado de las administraciones panistas en León. A lo mejor Córdoba podría haber hecho eso. A ver, está bien, yo acepto tus planteamientos en este sentido, seguridad pública y todo, pero vamos a revisar otras cosas que tampoco están bien en la ciudad, los consejos ciudadanos que no funcionan o que funcionan como clubes de amigos, etc., para llegar a un resultado que fuera productivo para todos. Pero no, el observatorio decidió muy rápidamente poner el documento, un jalonero rápido, y fue como un bombón que Córdoba decidir a no ir para recuperar su querencia y montarse en la campaña política como un actor de la campaña del lado de uno de los contendientes. Entonces, se me hace un grave error donde todos pierden, no creo tampoco que Córdoba gane nada. No creo que López Antillana gane nada. No, porque fue un error brutal de coro. Exactamente, José del Córdoba a Villalobos se puso finalmente de pechito. Nadie fuera suficientemente inteligente. Exactamente. No hay una capacidad periférica de entender que finalmente es un foco público. En un evento en el que no solamente iba a estar el observatorio ciudadano, iban a estar empresarios, iban a estar diferentes sectores, organizaciones civiles, que no puedes tú despreciar de esa manera. Y más estando en campaña, cuando realmente, aparte se trata de un documento de buena fe, o sea, insisto mucho en este tema porque, por ejemplo, mencionan de hacer pública las declaraciones de intereses patrimonial y de impuestos. Santillana ya había dicho en entrevista que él no la iba a hacer pública por cuestiones de seguridad. Ahora firma este compromiso. Vamos a ver finalmente si llega a ser alcalde, qué es lo que va a pasar. Hay otro tema, por ejemplo, la autonomía del implante. Ese es un tema que Córdoba, bien que mal, como que, o sea, no le agrada, entonces dice, de ahí no. Representatividad del Comité Anticorrupción, creo que le están creyendo dar un papel al Comité Anticorrupción que simplemente y jurídicamente no lo tiene en este momento. Ha sido un monstruito, así como más de relumbrón que realmente efectivo. Y que no ha hecho nada. Y el resto de la carta son obligaciones de transparencia que ya están en una ley federal. O sea... Más esa cuestión rara de obra pública o obra de infraestructura récord. El récord, cuando la situación económica... pues pelé un Ferrari y a los Santos Reyes, todo dependerá de... Y con eso es un récord. Bueno, el evento creo que fue fallido para la ciudad, para el observatorio y los candidatos también no lo usaron. Como un evento que alimentara la contienda no sirvió. Yo nada más quisiera precisar... Un exceso de protagonistas. Sí fue, exactamente. Sí fue un grave error de Córdoba no asistir, pero este grave error fue opacado por la politización del evento del Observatorio Ciudadano. Ahí fue donde perdió... Tachi para todos. Así es. Perfectamente. Vamos a dejar el tema electoral porque creo que es importante revisar lo que pasó esta semana en el frente de la transparencia con el gobierno del Estado y esta polémica que se sigue alargando. Creo que entra en su tercera semana, si no me equivoco. Así es. Incluso atravesando la Semana Santa sobre la presunta o aparente mentira del tesorero del Estado Juan Ignacio Martín Solís al asegurar que los procesos de licitación del gobierno de Guanajuato están bien porque los avala transparencia mexicana porque de alguna manera los ha acompañado y ha estado como testigo social. Se ha venido derrumbando esto ni otra vez. No se anima a decir el secretario de Finanzas que realmente la regó. No sabemos si por desconocimiento o por salir del paso. Y cada vez que da una nueva explicación se enreda más porque dice medias verdades que Transparencia Mexicana ha venido rechazando sistemáticamente como un interlocutor muy válido de esta polémica. Estoy un poco buscado por Zona Franca que también me llama la atención que otros medios no estén interesados en el tema. No creo que es un tema central. Le interesa mucho por ejemplo el periodo de CUAM el tema de la transparencia a otros. Y yo creo que estamos en un punto muy fino de lo que ha venido siendo polémico en todos estos años con Miguel Márquez y con Juan Manuel Oliva las adquisiciones las licitaciones públicas y la transparencia con la que el gobierno opera todo eso. No es menor. Es un tema que finalmente pone en evidencia los intentos fallidos por legitimar lo que todavía no se ha podido eficientar lo que es el proceso de licitación. Cada proceso de licitación que supere unos cuantos millones de pesos se le complica al gobierno del Estado. No puede tener una limpieza total en esos procesos y en el intento de argumentar los esfuerzos porque todavía no hay resultados porque todavía Guanajuato sigue siendo mal calificado en transparencia y acceso a la información. En los intentos de argumentar qué esfuerzos se han realizado por legitimar esas licitaciones pues se le ocurre decir lo de transparencia mexicana. Una polémica que se ha alargado tres semanas que se ha querido colocar en la obra pública como algo anecdótico como algo que no te debe de trascender y es un resbalón de un secretario de Estado. No es un resbalón. Ya es una semana de resbalón. Y que al final de cuentas se ha alargado esta polémica y se ha complicado por culpa del propio Martín Solís porque nada le hubiera quitado valor si en el momento mismo en el que se diera cuenta de que la información no estaba completamente oficializada que la información que dio su subalterno Isidro Ángel Isidro Macías subsecretario de Administración y Recursos Materiales que está a cargo finalmente de las licitaciones públicas al momento en el que no se da cuenta pues sales y lo dices y aclaras y finalmente te curas en salud Javier incluso no ante la opinión pública porque esto tardó en convertirse en polémica pública ante los diputados a los que les dijiste el dato inexacto exactamente los buscas con la frente en alto y les dices a ver a ver lo que dije no era cierto fíjense que me llama la atención una cosa hoy me decían que en la glosa se negoció entre el ejecutivo y el congreso que no fueran dos personajes del gabinete para no elevar la polémica uno de ellos era el procurador Carlos Amarripa que se quiere mantener el tema de la seguridad con perfil bajo y se logró que los diputados no convocaran a Carlos Amarripa el PRI se prestó el PRD ya parece un epígono ahí del PAN y Fernando Olivera que también ha estado envuelto en serias polémicas aquí hemos protagonizado bueno hemos publicado muchos temas relacionados con los excesos de Fernando Olivera en el gasto público y bueno ya aceptaron los diputados y el tema brincó por donde menos se esperaba con la cuestión de Juan Ignacio Martín Solísio había una expectativa totalmente tranquila y creo que ha sido peor que se hubieran ido Olivera y quizá Marripa ¿no? sin menospreciar la presunta mentira que para mí a todas luces sí fue fue una mentira con mucho dolor creo que ahora la nota que publicamos este viernes da al punto clave dice Transparencia Mexicana nosotros le recomendamos al gobierno del estado posponer la entrega de tabletas pero el gobierno del estado a partir de esta sugerencia corta la comunicación con este organismo de transparencia entonces primero ¿para qué vas a contratar o intentar contratar un organismo si al final no le vas a hacer caso? ¿cuál es tu vocación de querer transparentar los procesos de que sea testigo social transparencia mexicana cuando en realidad lo que te diga o sea te va a valer si no te gusta si quieres algo a modo entonces mejor contrata un despacho de un amigo y ya se acabó pero no se consigue el objetivo de tener una cortada exactamente pero no sé en qué cabeza cabe pensar que con una cortada tan de pocos sesos digamos para llamarlo así quiere salir bien librado ante la opinión pública pero antes ante ante el propio congreso y ante los ciudadanos qué bueno que mencionas esto porque creo que es para resaltar la parte de la mentira la parte de falsar información por parte de un secretario de Estado que no deja de ser grave ya corre una pista creo que ya corre una pista que es la del diputado Sergio Contreras que se ha presentado su queja y se ha inconformado y veréis será interesante ver qué resuelve el tribunal de lo contencioso después de esta última comunicación que tuvo con nosotros Transparencia Mexicana corre ya una pista pero lo que ha comunicado Transparencia Mexicana en estos dos últimos comunicados que nos ha habían enviado la licenciada Mónica Gabriela Ramírez que es la directora de monitoreo de procesos de Transparencia Mexicana refleja esto refleja el actuar de un gobierno tratando nuevamente digo legitimar sus procesos de licitación de tener un aval que no es tal si no cumples la ley es tan sencillo seguir los procedimientos de ley es tan sencillo cumplir los procesos y la dinámica política nacional que es hacia la transparencia y la rendición de cuentas en este momento se está discutiendo un sistema anticorrupción a nivel nacional un sistema nacional anticorrupción que no habría más que hacer que se cumpla la ley no hay más la ley está escrita está muy clara y parece ser que el gobierno de Guanajuato no le es suficiente el aparato gubernamental para ceñirse a la ley en esos procesos un aparato bastante robusto bastante crecidito y que gasta el gasto y el presupuesto que se la pide la cantidad de burócratas ahí en esos comités de adquisiciones que son varias áreas dependientes de la subsecretaría de administración no es poco la cantidad de profesiones en las juntas de procesos de licitación al menos hay siete funcionarios en la mesa de requerimientos siete funcionarios uno abre el paquete el otro lo lee el otro lo revisa el otro le da la firma el otro le ha visto bueno qué necesidad entonces de estar buscando explicaciones fallidas para legitimar algo que desde origen debería de adestarlo por el simple hecho de existir la ley creo que el señor es un asunto importante no se quiere mejorar el proceso en sí se quiere mejorar la imagen que hay del proceso exactamente haciendo lo mismo sí es como el restaurante que no mejora su chef ni sus ingredientes pero va y compra una certificación del diamante verde o rojo y lo cuelga en la pared para tratar de engañar a sus clientes que al fin y al cuento no lo logra porque si te gusta o no te gusta el platillo es lo que va a hacer lo que opines bien o mal de ese lugar Miguel Márquez Márquez primero protegió al subsecretario de administración mandándolo a una nueva chamba precisamente en desarrollo económico sustentable recuérdame el nombre es este Casanueva José Manuel Casanueva perdón un lapsus sí qué quiere decir un funcionario que salió cuestionado por los procesos que tenía al cual le ocurrió la existencia de aquel funcionario prófugo de la justicia hoy Eduardo García Sánchez que desfalcó hasta donde se sabe alrededor de 50 millones de pesos en procesos de compra pequeñitos sumados a lo largo de muchos años porque los grandotes no se los dejaban y le pasó y le pasó eso a José Manuel Casanueva y en lugar de que tú le das las gracias y le digas no serviste para lo que estabas aquí le das chamba como subsecretario a lo mismo nivel en la otra y lo mandas a una beca en desarrollo económico ahí hay una clara intención de no mejorar las cosas sino de premiar el mal desempeño y luego mandas a un agente de tus confianzas como es Ángel Isidro Macías el administrativo de Miguel Márquez en la Secretaría de la Gestión Pública o de la Gestión Pública como se llamaba entonces y su director del DIF un puesto de confianza porque el director del DIF pues es el que de alguna manera protege la imagen de la esposa de Miguel Márquez la presidenta del Consejo del DIF otra vez a esa área donde prosiguen los cuestionamientos o sea Isidro no llegó a poner orden llegó a tratar de tapar las cosas como están no se ha visto una renovación una revolución ahí un cambio drástico de los funcionarios que están adentro de los métodos de la transparencia bueno lo último es esta decisión de esconder por tres años el término técnico es reservar por tres años el contrato de adquisición de las tabletas electrónicas que por cierto hasta la fecha no se han entregado incumpliendo ya los términos los términos estrictos que eliminaron a muchas de las empresas que participaron en esa licitación porque pedían plazos más amplios y la empresa que aparentemente dijo que si los entregamos ni sus luces entonces sigue siendo ahí un mundo oscuro enredado y yo digo que Miguel Márquez no ha avanzado ni un paso sobre el desempeño de esa área en la época de Juan Manuel Oliva y si no es que antes tan es así tan lo refleja siendo un funcionario que la conoce bien por ser el que la vigilaba sí, sí el secretario de gestión pública entiende perfectamente estas cosas tan lo refleja esta comunicación que incluso el mismo Ignacio Martín Solís en la entrevista dice no incluso fue tal su acompañamiento que incluso nos dieron un pliego de 100 observaciones nunca dijo si las cumplió no y que hoy se sabe apenas que no se han hecho públicas es el reino de la opacidad total ahorita que hablabas de la analogía del restaurante que no cambia su chef y sus ingredientes y nomás compra el certificado pues prácticamente fue lo que hizo Márquez con la secretaria de gestión pública también es un tema que naturalmente es obligado el papel de la secretaria de transparencia y rendición de cuentas una dependencia con más que hasta el momento ha ejercido poco más de 300 millones de pesos y que simplemente pues sirve para avalar para que los funcionarios se cuelguen la medallita y decir no pues la secretaria de transparencia no nos ha observado nada pero cada vez sirve menos porque esta vez que exonero a Martín Solís pues ya nadie le cree yo y ahora van al simunal de lo contencioso para y transparencia mexicana los pone en evidencia porque esa interpretación de que un intercambio de correos electrónicos puede ser el principio de una relación formal o tomarse casi casi como el anticipo de un contrato y que es demasiado peligrosa tengan cuidado cuando le manden un correo a un funcionario porque no vayan a estar reentrando en obligaciones de algún tipo ¿cómo es posible? es una cuestión increíble ¿cómo es posible que se va a hacer únicamente en el intercambio de correos sin establecer esa comunicación con transparencia mexicana? qué curioso que no haya comunicación entre la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado y Transparencia Mexicana el segundo implicado en este embrollo es increíble que Transparencia Mexicana esté comunicándose a través de un medio de comunicación cualquiera por ponernos en esa desitura porque solamente con nosotros no puede ser posible que ellos no hagan ese contacto que esta clarificación que nos están haciendo a nosotros no la busque la Secretaría de Transparencia a la hora de investigar lo que pasó tienes razón y bueno lo que queda clarísimo es que lo que ya dijimos no hay voluntad de avanzar ahí y también hay una gran soberbia de pensar que es un problema mínimo y no lo logran resolver anecdótico qué bueno que no es un problema grande porque si no ya se va a venir del mundo encima y en este problema nomás para contabilizar son tres licitaciones las que están ahí en mis cuidas que son uniformes tabletas y medicamentos que Transparencia Mexicana acepta dos Transparencia Mexicana acepta dos de las tres acepta solamente la de las tabletas y la de los medicamentos son esas dos son más de dos mil millones de pesos así es vaya problema y no está escudo que ya eso aumentaría el tamaño bueno bueno ya hablemos aquí lo dejamos les parece seguimos analizando esto la próxima semana esperemos que el gobierno ya le dé alguna salida sensata a esto sobre todo porque me parece que se están ahogando en un vaso de agua que hable claro es lo único que se requiere que hable claro el secretario así es muchísimas gracias Javier Fernando buenas tardes nos vamos a comer seguimos yendo a Chabela Vargas por allá en otro lugar que además es hoy su aniversario de nacimiento por eso la tenemos a la cantante nacida en Costa Rica pero más mexicana que los nopales desde luego no tuvo éxito en nuestro país sino hasta que triunfó en España casi al final de su vida y llegó aquí ya potenciada por personajes como Pedro Almodóvar y Joaquín Sabina María Dolores Pradera y otros suele suceder buenas tardes pásenla bien nos vemos aquí la próxima semana